Comenzando con las conferencias propuestas para el día de hoy, presentamos a la licenciada Carmen Correa, es directora ejecutiva de ProMujeres, una empresa social que trabaja por alcanzar la igualdad de género. Ella nos va a estar hablando sobre cómo romper con los estereotipos de género. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un honor poder estar acá, poder dar apertura a este foro. Este foro que va a tener una jornada cargada de una agenda sumamente rica. Va a tener mujeres compartiendo con ustedes, mujeres líderes, lideresas, compartiendo con ustedes sus experiencias, de alguna manera sus logros, sus éxitos. Así que festejo que se estén generando este tipo de espacios donde podemos intercambiar ideas, proyectos, donde ustedes mismas pueden intercambiar entre ustedes. Y las invito a que lo hagan, a que aprovechen esta jornada a poder conocerse un poco más, a poder aprender de otros. No importa si están en otro rubro, pero es importante vincularse, relacionarse, sacar ideas que justamente rompen esos estereotipos. Así que muchísimas gracias por la invitación a ser parte y poder dar apertura el día de hoy. Yo quiero comenzar por, y ahora vamos a pasar al siguiente slide, por una frase que las invito a todas a que la lean conmigo. Es de un filósofo griego y como van a ver, lo que dice es, en efecto, el hombre es por naturaleza más apto para mandar que la mujer, a no ser que de una situación antinatural. ¿De quién es esta frase? Esta frase es de Aristóteles. Y como él, muchos otros pensadores pusieron a la mujer en una posición de inferioridad. Obviamente que los tiempos han cambiado y al día de hoy, por suerte, yo creo que nadie o casi nadie se atrevería a hacer una afirmación así. Digo casi nadie porque esa frase de nunca digas nunca jamás. Pero lo cierto es que, por suerte, esto hoy ya no lo vemos. No nos atreveríamos a hacer una afirmación de esta naturaleza. Pero lo cierto es que sí tenemos que tomar conciencia, ser muy conscientes y comprender que esta y sobre esta base y sobre estas afirmaciones se creó nuestro modo de pensamiento. Por tanto, esto al día de hoy sigue incidiendo en cómo nosotros nos manejamos como sociedad. Comprendiendo eso, vamos a entender justamente los estereotipos que muchas veces nos rigen como sociedad. Vamos a la siguiente. Gracias. Más fácil. Aquí. ¿Qué pasa muchas veces? Y a ver, ustedes y sobre todo aquellas que son madres, que tienen hijos, cuando muchas veces tenemos que comprar un regalo? Un regalo para una niña, un regalo para un varón. Muchas veces, de forma inconsciente y sin ninguna mala intención, tendemos a comprar un regalo en color rosado para una niña. Cosas cosas más delicadas, cosas que están relacionadas con lo maternal, regalamos una muñeca. Cosas que están relacionadas con lo que es el cuidado del hogar, regalamos una cocina. Y en cambio al hombre o al niño o al varón, por lo general lo que le regalamos es un juguete que esté más vinculado con la fuerza, el deporte, las herramientas. Entonces, ¿qué son estos? Son los sesgos inconscientes con los que vivimos en el día a día. Como mujeres, además, tenemos una gran responsabilidad sobre estos sesgos que muchas veces, de forma inconsciente, llevamos al hogar. Entonces, ahí es donde las invito a que cada una de ustedes trate, cada vez que tenga, incluso cuando comprar un regalo para alguien, tenga esa conciencia de pensar qué es lo que puedo regalar sin estar, de alguna manera, predefiniendo una forma de hacer para una niña o para un varón. Estos estereotipos de género con los que convivimos, que los vemos a diario, de alguna manera los podemos cambiar, los podemos modificar. No están escritos en piedra. Lo cierto es que cuando pensamos en el hombre, muchas veces siempre vemos esto de la confianza, la fortaleza, de alguna manera la toma de riesgos, lo competitivo. Y cuando pensamos en las mujeres, por lo general, tendemos más a hablar de la empatía, la delicadeza, la sensibilidad. Entonces, tenemos que tomar conciencia y tenemos que, de alguna manera, cambiar esta forma de pensamiento. Buscar estos cambios que no necesariamente nos definen de una manera u otra, dependiendo nuestro género. ¿Cómo esto se relaciona con las emprendedoras? ¿Qué es lo que acontece hoy a nivel de la sociedad y del ecosistema emprendedor? Al día de hoy tenemos que solo el 50% de las mujeres ocupan el mercado laboral. Es decir, estamos perdiendo que el otro 50% participe del mercado laboral. Que podamos aprovechar ese talento es lo que tenemos que tomar conciencia. De darle a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres para poder adentrarse en ese mercado laboral. Solo el 6% del capital de inversión va dirigido a emprendimientos liderados por mujeres. Mientras que el 94% va dirigido a los emprendimientos liderados por los hombres. ¿Por qué esto? Porque muchas veces los inversores, cuando estamos o cuando están evaluando emprendimientos en los cuales poder invertir, no lo miran con un lente de género. Y durante el día van a estar ustedes escuchando de justamente cómo se puede estar invirtiendo con este lente de género. El 70% de las emprendedoras mujeres en América Latina no logra acceder al capital que necesita para desarrollar sus emprendimientos. ¿Cómo van a hacer entonces para poder llevar adelante ese emprendimiento que quieren desarrollar? El 15% de las empresas en América Latina tiene una mujer que la lidera. Soy de ese 15%, soy de las pocas mujeres que de alguna manera está al frente de una organización. Tenemos que ser más, tenemos que darle la oportunidad a las mujeres de poder realmente ocupar esas posiciones de liderazgo, de sentarse a la mesa a tomar las decisiones, de poder incidir en esas decisiones y poder de alguna manera generar el cambio. Además de esto, las mujeres dedicamos dos y a veces tres veces más de tiempo a lo que son las tareas del cuidado. Justamente estas tareas del hogar, estas tareas de cuidado de los niños, de la familia, de la casa, del adulto mayor. Ese trabajo no remunerado que hacemos todos los días. Tenemos que balancear ese trabajo. De alguna manera tenemos que buscar el apoyo, el apoyo ya sea de la familia, el apoyo de nuestra pareja, el apoyo, si se quiere, de alguien que nos pueda colaborar a que ese balance se dé a nivel también del hogar. Para que podamos, ¿qué? Desarrollar nuestros emprendimientos. De alguna forma, ese tiempo que nosotros utilizamos en los cuidados, no estamos utilizándolo para poder quizás desarrollar el emprendimiento, dedicarlo al emprendimiento, dedicarnos a capacitarnos, dedicarnos a hacer ese relacionamiento, esos vínculos que necesitamos. Mientras que el hombre, al tener más tiempo, sí lo hace. Incluso hasta para descansar, que también lo necesitamos. Entonces necesitamos ese balance trabajo-hogar, de forma de poder dedicar también más tiempo a desarrollar sus propios emprendimientos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno busca en un buscador en internet la palabra CEO, director ejecutivo? Se encuentra con un sinfín de fotos de hombres. Con suerte aparece una mujer. Entonces, estamos preseteados en los distintos ámbitos a que realmente hay determinadas posiciones que son ocupadas por el sexo masculino. Entonces, tenemos que realmente romper, tenemos que entender que esto se da en los distintos ámbitos de la sociedad. Hay un potencial, sin duda, indiscutible que no estamos de alguna manera utilizando. ¿Por qué? Porque, como les decía, no estamos utilizando la fuerza y el talento que podemos traer las mujeres. Y no es una frase o una linda frase, hay, tenemos que, de alguna manera, incorporar más mujeres en el ámbito laboral, en las empresas, en los emprendimientos. Hay resultados concretos que muestran que cuando tenemos más mujeres, por ejemplo, en posiciones de liderazgo en las empresas, esas empresas arrojan mejores resultados económicos. Se desempeñan, de alguna manera, mucho mejor que otras empresas que no tienen mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces, no es que tenemos que hacer el cambio porque es lo moralmente correcto. Si ustedes quieren, van a los números y, de alguna manera, el resultado, el retorno económico de tener más mujeres a nivel empresarial en posiciones de liderazgo, también les va a demostrar de que van a tener mejores resultados económicos. Si logramos, de alguna manera, prestar y dar acceso a esas mujeres emprendedoras que hoy no tienen acceso al financiamiento, hay una oportunidad que se está perdiendo de invertir más de 93 mil millones de dólares a nivel de América Latina. Quiere decir que si empezamos a invertir con un enfoque de género, hay oportunidades, mejores oportunidades para poder atraer inversión a la región. Entonces, es importante también prestar atención a la oportunidad que estamos perdiendo de hacer y de atraer más inversiones y de generar un cambio positivo para toda la sociedad, para el país, para la región. Otro dato interesante es que las mujeres emprendedoras entregan más del doble en lo que hace a la inversión recibida que los hombres. Entonces, estos son datos de estudios, estudios como los de McKinsey, estudios del BID, estudios de CAF, estudios de diferentes organismos multilaterales, de diferentes consultoras de primer nivel que les van a demostrar de que realmente el incorporar a la mujer en los distintos ámbitos laborales o dándoles las oportunidades para poder ellas desarrollar sus emprendimientos va a generar un impacto positivo en el ecosistema, en la sociedad y, de alguna manera, en todos nosotros. Vamos a... Siguiente. Bueno, no me cambió. Ahí. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué queremos o buscamos impulsar este cambio? Como les decía, porque estamos dejando de aprovechar una oportunidad, porque hay un sinfín de emprendedoras a las cuales, si nosotros les damos las herramientas que necesitan, si les damos acceso y financiamiento que están requiriendo para poder desarrollar sus emprendimientos, vamos a poder, de alguna manera, crecer como sociedad. ¿Qué es lo que les quiero dejar aquí un poco a ustedes como llamado a la acción? Cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupamos, podemos generar un cambio. Es nuestra responsabilidad, además, generar ese cambio. Es nuestra responsabilidad, de alguna manera, incidir en el cambio. Pero, requerimos que más emprendedoras se animen a emprender. Tenemos, muchas veces, muy pocas emprendedoras en rubros como la ciencia, la tecnología. Requerimos adentrarnos mucho más en estos sectores más innovadores, dinámicos. Requerimos más emprendedoras también que puedan desarrollarse también en lo que hace a emprendimientos y sectores menos tradicionalmente ocupados por mujeres. Necesitamos emprendimientos que, de alguna manera, tengan una mayor perspectiva de crecimiento, de rentabilidad. Lamentablemente, y en Uruguay se da, si bien nosotros tenemos un gran número de mujeres emprendedoras que año a año viene creciendo, lo cierto es que los emprendimientos liderados por mujeres siguen siendo más pequeños que los emprendimientos liderados por hombres. Siguen siendo, además, en sectores menos rentables. Entonces, tenemos que animarnos a llegar a sectores más innovadores, tenemos que animarnos a tomar más riesgos, tenemos que animarnos a salir a buscar el financiamiento que se requiere para desarrollar esos emprendimientos. Entonces, los invito, las invito a que realmente estén desafiándose en el día a día, estén de alguna manera buscando justamente esas oportunidades para continuar creciendo. Tenemos que tener claridad de que al día de hoy, obviamente hemos avanzado un montón. Esas frases de Aristóteles, como decíamos, ya hoy no son frases que nosotros vemos ni escuchamos en la sociedad, pero queda un largo camino, un largo trayecto por recorrer. Hemos avanzado en tener mayor participación de la mujer en diferentes espacios, pero lo cierto es que hoy seguimos nosotras teniendo, por ejemplo, en el caso de Uruguay, una bajísima participación en el ámbito político. Necesitamos más mujeres en el ámbito político, necesitamos más mujeres invirtiendo y animándose a invertir, y a invertir justamente con este lente de género, en emprendedoras mujeres que están desarrollando sus emprendimientos. Cuando hablamos de invertir con lente de género, no hablamos solo de invertir en emprendimientos que están liderados por mujeres, sino que hablamos también de invertir en emprendimientos que de alguna manera promueven la igualdad de género internamente. Le dan la misma oportunidad a mujeres y hombres a la interna de sus organizaciones. Es también invertir en aquellos emprendimientos que desarrollan productos o servicios que les permiten mejorar la calidad de vida a la mujer y a las niñas. Y es también invertir en aquellas empresas que incorporan en sus cadenas de valor a más mujeres emprendedoras. Entonces, quienes se animen a invertir, tienen que invertir con este lente de género. Tienen que de alguna manera estar abiertas a que cada vez que estén analizando una inversión, lo hagan y lo hagan de una forma muy consciente en evaluar si ese emprendimiento promueve la igualdad de género y promueve que más mujeres emprendedoras también logren desarrollarse en el país. Así que las invito a que realmente puedan aprovechar esta jornada, puedan vincularse, puedan relacionarse y puedan conocer un poquito más de lo que está pasando en Uruguay. Y así también ustedes apoyarse en todo este desarrollo que se viene dando, en este promover la igualdad para hombres y mujeres y en especial para las mujeres emprendedoras. Muchísimas gracias. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina